se lanza un dado hallar la probabilidad de obtener a lo más 3 entonces vamos colocando la p de probabilidad ahora a lo más 3 significa x menor o igual a 3 porque a lo más significa como máximo no vamos a pasar de 3 por eso menor o igual a 3 utilizaremos la propiedad que está en el cuadrito debajo dice número de casos totales cuando lanzas un dado solamente hay 6 posibilidades que pueden salir verdad o sea 6 posibles números en total por eso 6 abajo arriba número de casos a favor acá queremos que sea menor o igual a 3 quienes son los menores o iguales a 3 que aparecen en un dado el 1 el 2 y el mismo 3 verdad porque acá dice menor o igual o sea puede ser el mismo también o sea tres números acá tres números o sea tres casos a favor podemos simplificar sí porque ambos números tienen tercia o sea se pueden dividir entre 3 3 entre 3 1 6 entre 3 2 o sea tercia cada uno respuesta final un medio y no olvides escribir acá que x es igual a el resultado al lanzar un dado eso se escribe acá respuesta final no olvides escribirme cuál es tu tema o curso favorito de matemática o estadística